¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos, ¡Cumpleaños feliz! Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos. De inmensa felicidad, tu pieza de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de partir. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de partir! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de partir. ¡Cumpleaños feliz!